¿Cómo se dice cuando algo te impresiona tanto que tú dices, estoy de una sola pieza? Es decir, algo que te deja completamente impresionado, en la gran mayoría de casos, por algo negativo. La selección nacional volvió a perder. Estoy de una sola pieza. En ese caso podemos decir, It has me stunned. It has me stunned. O podemos decir algo como, I am speechless. I am speechless. Ambos nos sirve para decir, estoy de una sola pieza. ¡Suscríbete al canal!